Bienvenidos a este nuevo capítulo del gran juego Commando 3 Destination Berlin Juego de guerra, es bonito chiquitito y aquí empezaremos a jugar la primera misión con la primera este que yo creo que esta he jugado la primera vez que fue no sé cómo será la otra y pensaremos a jugar ahora mismo Stalingrado, sector norte, uno de los más castigados y de mayor importancia de la ciudad los nazis han enviado a algunos de sus mejores y más peligrosos hombres a la zona allí se va a producir una reunión entre un alto mando ruso y el general aliado O'Donnell este encuentro es crucial para el desarrollo de la guerra en el frente ruso su misión es acabar con la resistencia nazi y asegurar la zona para la llegada de los altos mandos la decisión de enviarle a usted no es gratuita oficial tenemos informes de que la dotación de francotiradores nazis es letal no ha de subestimarla muchas vidas están en sus manos ya entonces empezamos el juego la misión eh camarada ya esa es mi francotirador y yo lo trae el soldado ya ¿dónde está ese cabrón? ya empezamos es un tiendasma señor ocho muertos en mañana dos oficiales un disparo a muerto no ha perdido el tiempo ese soldado no es un soldado señor es un asesino acabemos esto cuanto antes sí da, da, ok tenemos que acabarlo ya empezamos el juego el de mena al francotirado ya el de mena al francotirado ¿dónde está este tipo? ya seleccionamos nuestra y estoy preparado señor nuestro amiguito ya demos vuelta la camarita que tengo que sentamos el pelu esperámonos vamos a correr vamos a tener que correr si ya puedo correr porque se me ve pero ya ya lo tengo en la mira voy ya seleccionamos nuestro rifle de francotirado y aquí hay un soldado pa prepararse listo fuego pfff vamos ahora pfff y otro pa tapo dispara ya ya aquí seguiríamos el otro ya caminamos llegamos con la misión perfecto tenemos que hacerlo bien lentito porque así nos ven el francotirado tenemos que hacerlo muy bien esta misión porque yo he fracasado muchas veces en esta parte y necesito hacerlo es muy difícil yo lo encuentro perfecto perfecto y más también se pueden suscribirse en el canal de youtube que estaré subiendo esta semana esta semana de vacaciones que estamos en verano y lo daremos a conocer después ya ya suscríbanse en el canal de furigamer de furigamer de furigamer de furigamer ya vamos vamos a examinarlo vamos a examinarlo que tiene vamos corriendo tenemos que hacerlo bien rapidito porque si no nos ven ay 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 ahí nos piña el francotirón ok ya vamos afuera te viste viste que ya me dio ya me dio no ya daré otro intento intento vamos vamos ya tenemos que hacer la misión antes de que nos vea ya ya vamos a reiniciar vamos a reiniciar vamos ya vamos ahora si que vamos a eliminar esto estoy preparado señor como vieron me dispararon sin que yo sin que yo sin que supiera sin que supiera ya vamos a esta vez para hacer ese nuestro este preparado listo fuego listo apunten y fuego 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 apunten fuego listo y agachámonos ahora si que vamos despacito para allá para que no nos vea el francotirón que es del enemigo que está por ahí ya va oh oh que se me ve que se me ve oh por poquito por poquito por poquito casi me ve oh por poquito ya sigamos sigamos nuestra misión casi por poquito ya me están viéndome ya ahí ya ya el otro parece que ya lo mataron parece uh lo andan buscando ya listo lo dispararon por pao lo dispararon ya espérate que vamos para allá espérate ya nos están matando a nuestros soldados ruso nuestro soldado ruso que están ahí muriéndose sin ganas ya que preparado listo fuego preparado listo fuego ya po listo ahí sí ya vamos tenemos que hacerlo esto bien rápido ya uno dos y tres más vamos corra tenemos que hacerlo bien rapidito bien rápido ya nuestra pistola pucha ya ya vamos seguimos el otro nuestro fusil de metralla listo ok la caja la caja la caja del la caja se te va quita ya vamos va a correr ahora devolvamos 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 no no espérate correr a ver ya vamos agacharnos antes que llegue uno de los nuestros nos quedémonos aquí quedémonos aquí perfecto tenemos aquí tenemos siete balas estas siete balas porque después vienen unos tipos ahí y nos vamos a matar a este este ahí no pueden vernos que están vigilando esperamos 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 ya vamos a hacerlo rápido a sus órdenes señor a hacerlo rápido a poder atrever a te comete ya 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 vamos a la otra parte del tiro nomás antes que nos vea los hay que hacerlo bien rápido porque ya me quedan más soldados rusos que van a morir y van a ser muy difícil seguramente ya está vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo muy bien esta parte porque la otra me va a pesar la letra Aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene Antes que no sea Se va a mover este A ver si de aquí se puede No, no, no se puede Vamos a ir Ahí, ya Vamos a que se puede Vamos a que se puede Listo Otra por poquito Se ha movido en otro poquito más Vamos a movernos de a poquito Otro poquito más Está ajustito Otro poquito más Cuarto el arma Otro poquito Ahí, ahí, ahí A ver Por poquito no se puede No se puede, no se puede No se puede No se puede Ya otro poquito Ya vamos, esta sí que sí Esta que sí que sí Vamos Muérete Muérete La primera misión que he hecho Justo Pero ya pueden suscribirse A mi canal FuriGamer Y estaremos en nuestro capítulo La segunda misión que he hecho A la segunda misión que he hecho